El estudio hidrológico del Arroyo El Soldado, presentado por personal de Comisión Federal de Electricidad al alcalde Claudio Ubrez, confirma que el arroyo carece de los niveles adecuados para que fluya el agua y que es necesario su ADM, informó el director de Obras Públicas Municipales, Anselmo Elizondo Dávila. Nos trajeron muy buenas ideas de llevarse a cabo todo lo que es el ADM El Soldado, y donde nos señalaron que se puede, nos podemos ahorrar kilómetros de ADM con algunas, bueno, algunas construcciones. Lo que se trata es de que el agua fluya. Al inicio de esta administración se tomó las medidas, por ejemplo, aguas arriba con un bull, se hicieron unas curvas a nivel, metimos un ripper y con esto se cortaron todos los pequeños afluentes del soldado. Esto hace que tenga menos carga, como una segunda medida fue, pues se demolió lo que era el en par de las casas, el puente San Felipe, ¿para qué? Por lo mismo, para que fluya el agua. Se abrió desde el puente San Felipe hacia el río Bravo, se metió maquinaria, jamás se había hecho esto, y ahora ya tenemos videos donde el agua fluye y fluye rápido, y eso que no tenga un rechazo, y en ese rechazo un acumulamiento de agua, pues son las que vienen a inundar ya, porque no tenía un desagüe, ¿verdad? Y con este estudio ya pasaríamos el segundo término, que sería una inversión de totalmente ademado y con la topografía que se requiere para que los niveles sean los apropiados, ¿verdad? Entonces estás hablando de una obra de más de 200 millones de pesos, que el alcalde ha andado muy insistente y ha andado tocando puertas para conseguir los recursos y que se lleve a cabo. ¿Se encontró que los niveles no son los adecuados? No, fíjate que en parte del estudio, bueno, a la altura de las argentinas tenemos una altura de 222 metros, por el nivel del mar, y al llegar al río 227, entonces esa es parte de la problemática. Con esto, pues sacarías un nivel y harías la construcción para que tenga el mismo tiro y no se frene el agua. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.